Música Es posible amarte de veras, pero tienes todo lo que yo esperaba de ti y amarte mía Que en otra no lo encuentro, ya sos la siete de la tarde mi amor Y yo, que aún espero por ti, sé que tú vendrás Y que me amarás, donde tú y yo vamos a charlar de amor Sé que tú vendrás, y que me amarás, donde tú y yo vamos a charlar de amor Música Repican las campanas Hoy te vas a casar Y vestirás de blanco, con voz emocionada, el día le darás Y yo que estoy mirando, hoy ni te acordarás Y aquel amor que juntos, nos juramos una tarde, hasta la eternidad Música Repican las campanas, feliz marcha los dos, se destroza mi pecho Ayúdame señor, ayúdame a olvidar, en nombre del amor Quisiera yo arrancar, hoy de mi corazón Libre como el viento, como el mar Quiero ser, quiero ser, la gaviota que salió a volar Quiero ser, quiero ser Y si alguna vez, tengo que llorar No será por ti, más será por mí Yo ya me cansé, de tanto sufrir Culpa de su amor, culpa de su amor Y si alguna vez, te acuerdas de mí, piensas que por ti, no somos felices Y si alguna vez, te acuerdas de mí, piensas que por ti, no somos felices Amor, 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 amor Dime mi amor, que está pasando Dime si lo nuestro ha terminado Ya no eres la misma que hace tiempo Me quemabas con tus besos, que me hacían estremecer Ya no eres la misma que hace tiempo Me quemabas con tus besos, que me hacían estremecer Tu silencio que me está matando Dime al menos que yo te he faltado No soporto más tu indiferencia Me lastimas con tu ausencia Y te noto que te vas ¿Dónde se quedaron las promesas? Contigo los años ya se van Al ver que lo nuestro ha terminado Nuestro amor ha fracasado Y más triste es el final Al ver que lo nuestro ha terminado Nuestro amor ha fracasado Y más triste es el final Estoy perdidamente enamorado Yo de ti Te dije aquella noche que nos volvimos a ver Después de tantos años Hoy vuelve a renacer Aquel amor que siempre estuvo en mí En vano he tratado de olvidarte y ser feliz Buscaba en otros brazos ser dichoso Y no fui así Perdidos en la noche Mil veces te lloré Mi corazón que grita amor ven Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 te necesito una vez más Ven, 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 ya no podría más vivir Si tú no estás Vuelve mi amor a fracasar Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 te necesito una vez más Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 te necesito una vez más Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 te necesito una vez más Ven, 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 que necesito de...